Hola, bienvenidos a este vídeo sobre la certificación en ETIL Fundamento que ha preparado Open Webinars para vosotros. Mi nombre es Ramón Nones, soy consultor informador en buenas prácticas de TI y seré vuestro profesor en este curso si deseáis seguir adelante con él. Yo soy formador autorizado de PeopleServe para todos los cursos de ETIL desde la versión 3. Tanto los básicos fundamentales como este y los cursos intermedio. Soy ETIL Expert de la versión 3 y ETIL Managing Professional de la versión 4. Tengo una larga trayectoria en gestión de tecnología, de servicios de TI, gestión de proyectos de TI de más de 30 años y espero poder compartir con vosotros mi experiencia y mi conocimiento de ETIL. Este curso no tiene requisitos algunos, no hay ningún requisito tampoco para presentarse al examen de certificación, aunque pues es conveniente tener conocimientos básicos de tecnología de la información. Este curso de ETIL es un itinerario de varios cursos para poder cubrir en su totalidad el contenido examinable que tiene Axelos que es el propietario de ETIL para este curso. Los cursos incluyen la introducción y conceptos clave donde veremos cuáles son los conceptos fundamentales de ETIL y qué es ETIL y cuál es la estructura básica de ETIL en su versión 4. Los principios de ETIL es el siguiente de los cursos donde describiremos los 7 principios básicos de ETIL y veremos cómo podemos aplicarlos a cualquier situación en de las prácticas de gestión de servicios desde el desarrollo de los servicios a la entrega de los servicios. El siguiente curso que son las cuatro dimensiones de la gestión de servicios integra los cuatro elementos fundamentales que necesita todo proveedor de servicios de TI para desarrollar, entregar y soportar los servicios. El cuarto de los cursos describe uno de los elementos fundamentales o el elemento más fundamental de ETIL 4 que es el sistema de valor de servicio. Es donde se atiende la demanda, explica cómo atender la demanda de los interesados, de los consumidores, de los clientes y producir servicios y entregar servicios que creen valor para esos interesados. En el quinto de los cursos, por decirlo así, no es exactamente un curso, es más bien un taller donde demostramos la forma de construir un flujo de valor de de acuerdo a las especificaciones de los clientes o de los interesados y que está enmarcado en el proceso, en los procesos que se describen en el sistema de valor del servicio. Y los dos últimos cursos, las prácticas de ETIL, parte 1 y parte 2, describen el conjunto de recursos, procesos y procedimientos que se emplean a lo largo del sistema de valor de servicio para desarrollar servicios, planificar servicios, entregar servicios y darles soporte a esos servicios de tal manera de que se cree el objetivo principal de la gestión de servicio, que es crear valor para los clientes mediante la gestión de los servicios de tecnología de información. Este primer curso, o el que sería vuestro primer curso, Tiene los siguientes módulos. El primero, una introducción general a ETIL 4, para entender lo que es ETIL, y luego la nueva versión de ETIL. Describir el examen de certificación, su estructura, su contenido, cómo son las preguntas, duración, y, en general, todo lo que tenga que ver con la solicitud y la presentación del examen. Luego, describiremos conceptos claves de gestión de servicio, como consumidores, proveedores de servicio, el valor, cómo entregar valor de forma conjunta entre consumidores y proveedores de servicio, y cómo se crean las relaciones de servicio, y cuáles son las responsabilidades que tiene cada parte para la creación conjunta de valor cuando se establecen las relaciones de servicio. Por último, en este y en todos los cursos, se tendrá al final del curso un cuestionario para que vayáis practicando las preguntas, o el tipo de preguntas que podrá salir en el examen de certificación. Luego de que contestéis el cuestionario, vais a tener a vuestra disposición un documento donde aparecerán las respuestas correctas con las explicaciones y los razonamientos del porqué esa es la respuesta correcta. Los objetivos generales de este primer curso son, en primer lugar, proporcionar una visión general de lo que es ITIL y de sus componentes principales. Explicar los conceptos que son fundamentales de entender para todo el curso porque son la base de la gestión de los servicios de TI. Describir la creación de valor para consumidores y proveedores. Y por último, describir cómo se crean y gestionan esas relaciones de servicio. El curso, adicionalmente, en este curso tendrán la oportunidad de descargarse dos documentos fundamentales para seguir adelante, que son una guía de estudio, que no sólo os servirá de guía durante el transcurso de todo el itinerario, sino que podéis utilizar posteriormente como forma de repasar conceptos y repasar los temas que habíamos tratado en todo el curso de cara a prepararos mejor para el momento del examen de certificación. Adicionalmente, se contiene o está a vuestra disposición en el área de descarga un contenido oficial del examen que indica claramente cuáles son los temas y el número de preguntas que está asociado a cada uno de los temas que son parte del contenido oficial del curso. Bien, hasta aquí este vídeo sobre la certificación en ITIL 4 Fundamentos. Espero que os haya gustado. Si queréis seguir aprendiendo sobre ITIL, haz clic en el botón y accede ahora mismo al curso en Open Webinars. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!